Mi nombre es Fábila Ávila, vengo de una ciudad del sur de Chile llamada Puerto Varas, que queda al inicio de la Patagonia. Yo soy pastelera, me encanta todo el mundo de la pastelería y de la creación y del arte y como de las emociones que se impregnan en un pastel. Para mí, por eso yo también creo que mi pastelería va con todo lo que es flor comestible, porque me conecta mucho con lo que es mi infancia. Me conecta mucho con mi abuelita, con mi tata también. Y al estar tan lejos de casa, siento que la pastelería es algo que me hace volver a mis raíces y como recordar lo que soy y de dónde vengo. Actualmente estoy viviendo en Berlín, estoy trabajando en este momento en una pastelería y en una tienda de cupcakes. Yo soy la horneadora. Yo siento que Berlín es una ciudad con muchas oportunidades. Yo creo que de todos los lugares en los que he estado es el que te da más opciones. Nos vamos a encontrarnos con Paula en la esquina berlinesa, donde uno tiene que estar. Muchísimas gracias por recibirnos acá. Gracias a ti por tenerme. ¿Esta es la esquina de Berlín? Sí, Rosenthalerplatz. Rosenthalerplatz. Es el lugar más hipster. La esquina quizás es una de las esquinas más visitadas por la ciudad. Es muy turístico. Es muy turístico acá. Los mejores cafés, ricos pasteles se consiguen acá. Sí, es de todo. Mucha cafetería, mucha pastelería. Hay mucha vida acá. Es muy bonito. Salís de tu casa donde vos vivís cerca y te tomás un café. ¿Cómo es la vida berlinesa acá? Ya que nos encontramos acá, una maestra pastelera disfruta. Sí, me encanta. Me encanta descubrir nuevas pastelerías, nuevos restaurantes, nueva comida. De hecho, acá al lado hay una que a mí me encanta, que es un restaurante ruso. Y que encuentro que es muy buena calidad de la comida y es súper abundante. Y venden sopas rusas. De todas las culturas, yo creo, acá. Por acá cerca. Tú puedes encontrar de todo. Acá luego hay uno italiano. Qué bonito. Bueno, pero vos trabajás en una de las mejores, quizás la mejor, Cupcake. De hecho, es la primera tienda en Alemania de Cupcakes. Es la primera que se hizo en Alemania. ¿Alguna vez pensaste que los Cupcakes iban a ser quizás tan famosos en un país donde tiene tan buena repostería? Porque estamos hablando de un país como Alemania, donde vos viste que las tortas y... ¿Usted le dicen tortas? Sí, las tortas. Las tortas, los pasteles, son el café, el kuchen, que es una palabra, es una frase muy importante, que es el café y la torta, que es una tradición muy importante para Alemania y que los cupcakes y que la quizás repostería americana tenga también tanta cabida aquí en este país. La verdad yo creo que llama mucho la atención porque es algo distinto. Porque la pastelería alemana por lo general es mucho más tradicional, entonces no hay mucha innovación, no es tan dulce. Entonces los cupcakes hacen un contraste, es totalmente distinto. Entonces la gente viene especialmente a los cupcakes a buscarte a vos, ¿no? O sea, no a mí, es como al cupcake. Pero vos los hacés. Claro, yo los horneo. Vos los horneás. O sea, se trabaja en equipo, yo horneo, hay una niña que es la que hace el frosting, que es la que pone la buttercream arriba. Sí. Entonces es todo un trabajo en equipo y es súper organizado y es... A mí me resulta cuando voy a las cupcakes y querías, o sea, los lugares donde se venden esta quizás pastelería y esta repostería americana, a mí me choca el contraste de los colores, viste que los alemanes no gustan el color, son muy naturales. Son mucho más naturales, sí, más tradicionales. Más tradicionales. Les cuesta un poco romper eso. ¿Por qué les cuesta romper al alemán eso? No sé, yo creo que es parte también como de su cultura, que ellos también son súper como estructurados. No sé si son tan abiertos. Entonces, ¿lo ves eso, la pastelería? Yo creo que es un 60% de gente extranjera la que nos va a comprar, más que los alemanes. Ah, mira, qué interesante. O y los niños, los niños, y hay muchos para las... Mandan a pedir mucho para las quitas, las quitas son los jardines infantiles, entonces ese tipo de cosas, sí. ¿Y cuál es la repostería que a vos más te gusta? Viviendo en Berlín, habiendo vivido en Rapa Nui, en la isla de Pascua, habiendo vivido en Dinamarca. ¿Cuánto tiempo viste en Dinamarca? ¿Un par de años? No, como un año y medio, casi dos años. Un año y medio en Dinamarca, entonces vos podés tener realmente el abanico de comparación o no? Sí, pero no sé si se sabría decir cuál es mi favorita. ¿Es depende del día? No me quiero casar con ninguna. Somos chicas. No me quiero casar con ninguna. ¿Pero sos dulcita o te gusta lo salado? Soy súper dulcera. Sos súper dulcera. Sí, me encanta. Estás todo el día cocinando. Y todo el día horneando. Y horneando y horneando. Y horneando, sí. ¿Alemania es el paraíso para los pasteleros? Depende de la pastelería que te guste. Está bien. Porque, por ejemplo, lo tradicional, si te vas a lo tradicional, yo creo que Alemania sí, en cuanto a sabores. ¿Pero qué es lo tradicional? Tírame un par de cosas tradicionales que tendríamos que saber. No mucho colorante, no mucho azúcar. El azúcar está justo al límite de lo dulce y lo no dulce. ¿Muchas frutas del bosque? Muchas frutas del bosque. Estoy harta. ¿Puedo decirlo? Estoy cansada de las frutas del bosque. Mucho frutas del bosque. Mucho mazapán. Mucho mazapán. Pero ves que el mazapán es muy dulce. A la gente no le gusta mucho. Sí, pero acá les encanta el mazapán. Bueno, está bien. Tienen una obsesión con... Yo creo que los países nórdicos en general. Cuando vivían en Dinamarca también les encantaba el mazapán. Ni en Suecia. Y se venden muchos pasteles de mazapán con chocolate. Uy, qué rico. Si vas al supermercado también encuentras mucho. Bueno, ¿a dónde me vas a llevar? ¿Me vas a llevar a tu casa a mostrarnos las especialidades que haces? Mira, aquí se ve la torre de televisión. Se ve de todos lados. La torre de televisión nos acompaña. Pero aquí estamos acá al lado y yo vivo acá a una cuadra. O sea que la ves casi desde tu casa de la torre de televisión. Mirá lo que es. Tú sabes que mucha gente me pregunta, ¿y vale la pena ir a visitar la torre de televisión? ¿Tenés unas vistas? Yo fui. ¿Sí? Yo fui a mi cumpleaños, fui con un amigo a cenar al restaurante giratorio. Hay un restaurante giratorio en la torre de televisión que se ve divino y tenés unas vistas espectaculares, ¿no? Yo te envidio. Te envidio porque realmente vivís, ya te digo, en el corazón de Europa. Sí, soy muy afortunada. En el corazón de Berlín, siendo tan joven, hay muchos problemas de conseguir vivienda aquí en estos momentos en Berlín, ¿no? Sí, es muy difícil. Y conseguir un lugar tan central y donde vos bajás las escaleras y te sentás en cafés, en bares, en restaurantes. Miren, esta es la clásica calle ciclovía. Ah, sí. Vengan, vamos a la calle ciclovía, la mayoría después de la pandemia, ¿no? Sí. La mayoría de las calles chiquitas aquí en el centro histórico de Berlín se han hecho ciclovías. Mirá, mientras que no vengan, mientras que no vengan las bicicletas, caminamos en el medio de la calle, que son cosas que no se pueden hacer, yendo a la casa de Paula. Yo estaba diciendo recién que estoy un poco cansada de las frutas del bosque, porque, claro, a mí me pasa que viviendo después de tanto tiempo en Alemania, me voy a lo americano, a la repostería americana, el crunchy, el fudge, lo meloso, lo azucarado. Sí, sí, yo soy igual, a mí me encanta. Lo de colores, porque, claro, a muchas tortas no les siento por ahí tanto el gusto, o son tantas frutas, son muy frutales. Es que nuestras papilas gustativas yo creo que están súper acostumbradas a recibir mucha, mucha azúcar, y acá es como todo un poco más masa y no tan azúcar, y es como, yo siento que la pastelería alemana se enfoca más en un sabor. Por ejemplo, si vamos a hacer una torta, se va a hacer de una sola, de un solo tipo de fruta, y con una masa igual súper neutra y una cobertura también neutra. Entonces, claro, para nosotros es fome, es aburrido, porque nosotros estamos acostumbrados a mucho azúcar y a muchos sabores y a todo. Claro, claro. Y bueno, a lo alemán, la autoridad absoluta. Sigamos. Bueno, ya estamos llegando a tu casa, pero el contraste que no conseguís en los pasteles y en las tortas lo conseguís en la arquitectura berlinesa todavía. Sí, mira, la diferencia entre los dos edificios. Todavía casas ocupadas, todavía casas que quedaron destruidas de la Segunda Guerra Mundial, muchísima... Tiene mucha historia. Tiene mucha historia, por supuesto. Berlín, es lindo vivir en Berlín. Sí. Es lindo vivir en... Es lindo. Y Dinamarca, ¿hay una diferencia? Porque... No. ¿Viste? Cuando uno viene desde el sur de América Latina, decís, bueno, Dinamarca, Alemania, todo más o menos lo mismo. No hay gran diferencia. Bueno, igual estamos hablando de que estamos en Berlín, porque las otras ciudades de Alemania son como de la misma onda. La misma, esto es una locura. Acá es una mezcla de todo, muchas diferencias, como dijimos, los contrastes, muchas culturas también que de cierta forma también impregnan como todo en todo, o sea, en los restaurantes, en los edificios. Amigas de dónde tenés, por ejemplo. Tengo, bueno, mis amigas de la pastelería, que hoy en día ya puedo decir que son mis amigas, de Irlanda, de Escocia, de Lituania, de Estonia. Departamento Berlines, Casa Berlinesa, Grandes Ventanales, para disfrutar la poca luz que tenemos a veces en el norte de Alemania, algo muy típico aquí de la capital alemana. Los departamentos no son muy grandes, pero muy acogedores. ¿Qué me vas a preparar? ¿O qué me trajiste para mostrarnos? Sí, tengo cheesecake. ¿Por qué dos? Porque quiero mostrar la diferencia de lo que es un cheesecake alemán, preparación alemana, que es basado en Quark, que es un queso muy alemán. Y quiero mostrar este cheesecake, que es un cheesecake estadounidense, que es el típico que todos conocemos, que es con queso Philadelphia. Y que se puede ir jugando, se puede hacer un New York cheesecake, que es como una salsa, como una crema ácida arriba. O se puede ir jugando con las salsas, y yo en este caso hice una salsa de maracuyá. Perfecto, vamos a ver la consistencia también de la diferencia. Sí, vamos a partirlos luego. Nombraste el Quark, que es el queso que se utiliza para el cheesecake alemán. Sí, es un queso cremoso, que tiene una consistencia muy parecida a la ricota. A la ricota, pero no es ricota, no es riquezón, no es ricota, no es riquezón, algo muy característico de Alemania, donde las tortas de queso se hacen con esto. Se parece un poco a la textura del yogur griego. Pero tampoco es como un yogur griego. Porque el yogur griego es más rico, el Quark es más ácido. Anoten la palabra Quark, busquenlo en el diccionario que se usa para hacer el cheesecake alemán, y por eso es la gran diferencia. ¿Se nota también en la contextura? En la textura del... Sí, más rato, en un ratito más lo vamos a partir y vamos a ver las diferencias. Este es más compacto, es como más compacto, más cremoso. ¿Más engordante? Sí, sí, eso quiero hablar también, porque el Quark, el Quark es un queso que lo que tiene de interesante... Es que no engorda. Es que es muy sano, tiene muy baja cantidad de grasa. Muy alemán. Sí, y es muy nutritivo, entonces, claro, después vamos a ver las diferencias, pero... O sea, que vos te comes una porción de cheesecake alemán y estás bien, te comes una porción de cheesecake americano y andas medio pesado. Sí, bueno, otra cosa que tiene muy interesante la pastelería alemana es que son súper tradicionales y acá lo que les interesa mucho son las grandes porciones. A diferencia, por ejemplo, de Francia, que son otros países que sirven porciones más reducidas, la pastelería alemana se sirve en porciones muy grandes. Porque es el café y el kuchen, es la gran tradición de las tardes. Los alemanes se sientan a tomar café y kuchen, la palabra alemana, torta, y las porciones son enormes. Creo que es lo más enorme que te sirven en este país en cuanto a gastronomía, ¿o no? Sí, sí, el kuchen y el strudel también. Y el strudel de manzana. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a decorar algo? Sí, bueno, yo voy a jugar un poco ahora, que es lo que a mí me gusta. Es decorar. Que es decorar, y voy a decorar con flores, que por eso tengo acá un ramillete. Tengo preparado mis frutas, tengo una salsa que hice de maracuyá. ¿Por qué te gusta decorar con flores? Porque me conecta mucho con mi casa, me conecta mucho con las emociones, me conecta con mis abuelitos, ellos viven en el campo. ¿Por qué te gusta? Estuve en contacto, por eso, porque siempre estuve en contacto con la naturaleza, desde muy chica. Pero entonces quiere decir que vos no vivís en Santiago de Chile, downtown. No, yo vivo en el sur. En el sur, en el comienzo de la Patagonia. Sí. Vamos a contar en donde vivís, que es uno de los lugares más maravillosos realmente en la Patagonia. Voy a empezar por mientras. Vamos a empezar. O sea, el Puerto Varas, que tiene uno de los lagos también más lindos que hay, ¿no? El Yanquiwe, que es un lago súper grande y que también tiene mucha vida porque tiene mucho oleaje. Y porque es también la ciudad de las flores, Puerto Varas. Sí, la ciudad de las rosas. Ay, de las rosas, es verdad. ¿Te gusta decorar con flores? Me encanta. Me encanta estudiarlas, me encanta porque encuentro que es súper interesante las cualidades curativas y medicinales que tienen. Entonces, sí, me gusta mucho estudiarlas y me gusta mucho aplicarlas también, saber sus usos. ¿Qué es la repostería entonces para vos? ¿Por qué te dedicas a lo dulce, a las tortas, a la repostería? Para mí es mi familia. Eso es. Para mí es mi casa. Esa es la pastelería para mí. Sí, son recuerdos. Es transportarme a mis raíces, a mi pasado. Esa es la pastelería. Claro, vos viviste también en Rapanui, en la isla de Pascua. Sí. Qué mezcla, ¿no? Digo, chilena, que haya vivido en Dinamarca, te encontraste los dos extremos, ¿no? Sí. Y también otro gran extremo, que es la isla de Pascua, a pesar de que uno es chileno. Yo no sé cuántos chilenos conozco. Pero no es chileno. Sí, es territorio chileno, pero culturalmente no es Chile. Es un lugar donde se usan muchas las flores, es un lugar donde te recuerda quizás más a Tahití, Polinesia, que al Chile. Sí, de todas maneras. De nosotros, por eso, vos seguís decorando, a ver, ¿te puedo ayudar? Si quieres me puedes ir pintando, mirá. Ahí tenés esto. Dale. Aquí tenés, esto es polvo comestible. Y me puedes ir pintando merengues. Ay, Dios mío. Bueno, vamos. Yo te los pinto así, así nomás. Sí, los vas sacando de uno. Ah, está bien. Y voy a ir como, solamente como para que vaya quedando como el brillito y lo vas acudiendo. Está bien, te queda como brillito. Sí, eso. Sí, me divierte mucho hacer esto porque es terapéutico. La gente va a querer saber, porque yo sé lo que es, por ejemplo, la pastelería argentina. ¿Qué es la pastelería y la repostería chilena? Bueno, nosotros sabemos que Chile es un país súper largo, entonces tiene muchos matices en cuanto a pastelería. Pero te puedo hablar un poco de dónde vengo yo. Y la pastelería, nosotros tenemos muchos colonos alemanes. ¿En la Patagonia? Sí. Entonces, la pastelería se basa en cúgenes. Yo me crecí con cúgenes, con streusel, con strudel. Con tortas, con tartas. Sí, entonces yo vengo para acá y para mí no es nada nuevo la pastelería alemana, porque yo me crecí con eso. O sea, yo tengo recuerdos de mi abuelita haciendo streusel desde que tengo memoria. Entonces, se basa mucho en eso, en la pastelería, por lo menos del sur. O sea, que es el sur de Chile. ¿La Patagonia? Sí. Qué lindo. Bueno, ¿cuál es la mejor torta que haces? Yo sigo comiendo quark, ¿eh? Perdón. Es muy subjetiva la pregunta. Muy emocional la pregunta, quizás, ¿no? Sí. A mí me gusta, como te digo, a mí la pastelería me recuerda. Bueno. Entonces, para mí la que más me gusta es la torta de ciruela. ¿Por qué? Y la torta de mil hojas. La torta de ciruela porque la hace mi madrina. Me la hacía siempre a mi cumpleaños. ¿La torta de mil hojas con dulce de leche? Y la de mil hojas, claro. Manjar para nosotros, dulce de leche en Argentina. Para ustedes, dulce de leche para nosotros, dulce de cajeta para otras partes del mundo. No sé, hay muchos nombres para el dulce de leche, que es una de las cosas más ricas que hay. Sí. Sí, que viene de Latinoamérica. Pero bueno, el mil hojas de dulce de leche, yo podría decir que es algo también muy característico de Argentina. Pero lo que tiene interesante es la torta de ciruelas que vos dijiste. Yo creo que es una de las tortas, junto con el Apfel Strudel, las dos tortas que más se venden en este país, en Alemania. La torta de ciruela es un clásico de los domingos en las familias alemanas. Miren qué lindo que está quedando. Mucho brillo, mucho oro. Mucho de lo poco que se ve acá en Alemania, imagínate brillo y oro, que casi ni se ve decoración. Te piden, te piden, te hacen pedidos, ¿no? Sí, al principio estuve vendiendo un poco, pero después me decidí enfocar más en la adaptación al país y todo eso. Entonces dejé un poco de lado para darle prioridad a donde estoy trabajando ahora. Pero sí, uno de mis sueños es más adelante poner un taller o algo. Y de hecho ahora tengo un cambio de visa. Estoy pensando en cambiarme a la freelance para empezar netamente a hacer más mis pasteles. Exactamente. A Alemania, sí, y yo a mí me gustaría comentar esto porque lo estás diciendo, es que Alemania da visados de freelance para ponerte un negocio aquí. Por ejemplo, o sea, no trabajar en una repostería, sino más ambicioso todavía ponerte un negocio. Sí. ¿Y un negocio con qué, por ejemplo? ¿Qué sería? Las artistas son las flores. El agregado, el agregado de la pastelería. Pero no una florería con pastelería, no. No es netamente una florería lo que me gustaría hacer. Mi idea, que es como mi sueño, me gustaría hacer reparaciones basadas en flores. Porque a mí lo que me llama la atención de las flores son sus cualidades medicinales. Entonces, me gustaría un poco educar a la gente y que la gente también sepa que la lavanda, por ejemplo, no solamente es linda y no solamente tiene ricolor, sino que la lavanda también tiene cualidades relajantes. O que se puede comer y que no se puede comer. Claro, y que puedes hacer infusiones. Y que en un momento no puedes dormir, te puedes tomar una infusión de lavanda. Sí. O ir trabajando con eso. Yo repito, yo veo esto y veo, no pienso en América Latina, pienso realmente en Rapa Nui, pienso en Tahiti, pienso en Polinesia, pienso en lo que quizás... Puede ser que haya andado en mí y haya quedado, haya formado las bases, puede ser, uno nunca sabe. Bueno, el pobre cheesecake alemán quedó todo ahí, pobre, austero. ¿Qué querés hacer? ¿Querés cortar para mostrar la consistencia de cómo es el cheesecake con Filadelfia y el cheesecake con este queso alemán? Sí, quiero que veamos la diferencia. Escúchame, la repostería danesa, ¿qué aprendiste en Dinamarca? Porque ya que tengo a alguien que vivió en Dinamarca, no he entrevistado a nadie que ha vivido en Dinamarca y que sabe de repostería. ¿Hay diferencia? Mira, la verdad es que Dinamarca se caracteriza mucho más por su panadería. Más que por su pastelería. Es interesante porque están abriendo panaderías. Muchas. ¿Danesas en todas partes de Europa? Sí, todo lo que es bollería, bollería dulce, bollería salada. Bollería quiere decir pancitos, todo lo que sea con masa. Todo lo que es masa y como con hojaldre. Pero, ¿trabajaste como pastelera en Dinamarca? Trabajé como pastelera, sí. Trabajé en una tienda, en una heladería. Perfecto. Estaba recién abriendo su parte de pastelería, pero allá no me dieron recetas, yo implementé las mías. Qué bien, te dejan libertad. Sí, me dieron la libertad de crear y de hacer cosas. Y a mí me encanta. Y a vos te encanta. Bueno, vemos la consistencia. A ver, ¿qué querés explicar? Bueno, la mayor característica de esto es que si pueden ver, este es mucho más cremoso que este. No sé si se va a apreciar mucho, pero... Yo te lo aprecio, no te preocupes. Sí, mira, ahí se parte. ¿Te das cuenta? Se granula. Sí, sí. Y, bueno, como dijimos, la pastelería alemana es súper... Escuchame. Es muy rico, ¿viste? Está riquísimo con el quack. Y no engorda tanto. No. ¿Puedo probar esto? Es más nutritivo, sí, claro. Y este es el clásico cheesecake american, ¿verdad? Sí. Y el cheesecake alemán no lleva salsa, no lleva nada, va así, netamente así. El cheesecake alemán, y vos le pusiste dulce de... Y este es el americano, entonces ahí uno puede jugar un poquito más y le puse salsa de maracuyá. No creí que lo iba a decir, pero que está riquísimo, te salió riquísimo en alemán. Está, es muy rico. Es que lleva limón, llevas este de limón y llevas jugo de limón. Se le da todo el punchy. Bueno, riquísimo. No vamos a hacer recetas porque esto no es un programa de recetas, pero sí les queremos traer las grandes diferencias que se pueden conseguir. Comamos un poquitito. Dale, probamos. Pero está muy rico. Bueno, esto es algo muy especial. Mirá lo que te traje. Realmente los postres de Rapa Nui, yo creo que no hay muy poca gente en Alemania que pueda ofrecer estos postres. Estoy muy agradecida que lo podemos presentar en aquí estoy. El nombre. Se llama poe. Ya, el poe es un, este es el clásico. Sí. Que es una receta súper antigua. Esta que es basada con plátano, es súper fácil. Solo lleva harina, plátano y aceite, nada más. Plátanos muy maduros. Plátanos muy maduros, postre tradicional de la isla de Pascua. De la isla de Pascua. Está bien. Y hay una oración acá que también últimamente se ha hecho muy famoso, pero no es de las recetas tradicionales, porque se ha intentado con papaya, con otras cosas, pero este es muy conocido que es con zapallo camote. Zapallo camote. Zapallo camote. Zapallo camote. Y también lleva lo mismo. Lo aprendiste a hacer allá cuando estabas viviendo. Sí. Y lo come mucha gente, ¿cómo es? Es súper común y lo interesante que tiene este producto es que se combina con lo salado. Entonces ellos comen ceriche acompañado, por ejemplo, de poe. Se come mucho pescado en la isla. Mucho pescado. De hecho, se hace curanto, que no sé si la gente lo sabe, pero es un cocimiento que se hace bajo tierra. Claro, en la Patagonia el curanto. Claro. Es típico de Chiloé y también en Rapa Nui. Es súper interesante porque es el... Pero no nos vamos más a la pastelería, sino el curanto. Bueno, explícame. ¿Cortito? Sí. Cortito y al pie. Ya. El curanto es un cocimiento que se hace bajo tierra. Sí. Que ya vi piedras calientes y va tapado en Rapa Nui con hojas de plátano. Sí. Y se deja por seis horas. Entonces se combinan todos los olores y todos los sabores. Puede ser con marisco, puede ser con carne. Lleva, claro, no lleva marisco. En marisco lleva en Chiloé. Está bien. Acá lleva pollo, carne de cerdo y lleva tubérculos. Lo interesante del curanto y lo lindo que es, es que es una instancia para poder compartir. Si tú asistes a un curanto, vas a ver mucha gente vestida con sus ropas Rapa Nui y la gente cantando y compartiendo y es súper bonito. Bueno, ahí nos desviamos del tema, pero este es el Poe. Y no, no nos vamos a desviar del tema. ¿Y cómo es vivir allá? Es precioso. Es otra vida. No hay wifi. Solamente wifi en una plaza. Entonces si tú quieres conectarte, tienes que conectarte, entre comillas, hablando como de internet y eso, tienes que ir a la plaza, pero si tú estás en todos los lados de la isla no hay internet. Entonces es un espacio hermoso para poder conectar con la naturaleza, con los colores, con los sonidos, con la vibra, con la magia que tiene el lugar. Es súper bonito. Es un lugar muy poco conectado también. Sí, es cinco horas. Son cinco horas en avión, tiene solamente dos vuelos desde Chile. Tiene solamente dos vuelos desde Chile o desde Tahiti, pero se demora cinco horas en avión. Entonces las noches más lindas se ven en Rapa Nui. ¿Por qué terminaste? ¿Por qué terminaste en Rapa Nui? La verdad es que no tengo una respuesta para esa pregunta. Solo yo soy una persona muy impulsiva y en un momento tenía plata y dije me quería ir a Rapa Nui, compré los pasajes y me fui. Está bien. ¿Y qué aprendiste de la repostería ya? La verdad es que no es muy rico en repostería. Lo único que tiene en repostería es esto, no hay más pastelería. Pero ellos, su cocina es más basada con los productos de mar. Ahí tiene una langosta, que es una langosta típica. Tiene unos peces que se llaman piscis y que los ponen en las parrillas. Es todo así como muy sacado de la tierra y puesto en la mesa, ¿entiendes? No hay mucha preparación más allá. Bueno, vamos a probar. ¿Cómo se llama otra vez? Perdón. Poe. Poe. Sí. ¿Puedo probar así con la mano? Sí, claro, adelante. ¿Me vas a ayudar o soy la única comilona acá en este programa? Ya, yo voy a probar el de plátano porque a mí me gusta el de plátano. A mí el plátano mucho no me gusta porque se puede con el chapallo camote. Bueno, el poe, mientras más plátano le pongas, es más rapano. Porque es, claro, no tiene un sabor tan dulce. No. Qué lindo. Muchísimas gracias por haberme traído este maravilloso postre. ¿Cómo es la gente allá? ¿Cómo es vivir? ¿Qué recordaste ahí, aparte de no tener internet? ¿Cómo es la gente? Es muy distinta a nosotros. ¿Los chilenos? A los chilenos. En general, yo creo, es como retroceder un poco en el tiempo, siento yo. Al principio son un poco más distantes, pero igual yo me quedé harto tiempo allá. O sea, harto, entre comillas, me quedé un par de meses. Y pude conectar muy bien porque tuve la suerte de vivir con unos que hoy en día son amigos, que se crecieron en la isla. Entonces, ellos me metieron un poco en lo que es la cultura de poder compartir con gente que realmente de allá. Y son, sí, tengo muy lindos lazos y muy lindos recuerdos. Muchísimas gracias por toda esta entrevista. Muchísimas gracias por abrirnos la puerta a este maravilloso departamento para que la gente pueda conocer. Gracias por interesarte en mi trabajo. Pero, ¿cómo no? Claro que sí. Pero miren lo que es la variedad de mundos que nos has traído a esta pequeña mesa. Mi deseo realmente es que puedas abrir realmente un negocio donde se pueda trabajar con repostería y con las flores. Sería maravilloso. Es una cosa que yo creo que va realmente con la idiosincrasia del norte de Europa y más de los alemanes que les encanta la naturaleza, las flores y el kuchen, la palabra torta. ¿Qué más te puedo decir? Hoy estoy solo cumplido. Muchísimas gracias y seguimos comiendo. Ahora le toca al equipo comer. Síganla en Instagram. Chilka Bakery. Chilka Bakery. Y pueden ver todas las recetas de todas partes del mundo con esta maravillosa repostera donde comenzó el programa en un lugar de cupcakes. Así que realmente hicimos el mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora sí, ¡a comer! Gracias. 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 Gracias.